¡Suscríbete al canal! Y el hielo, ese es como el combo, el combo podéis hacer o cementerio con hielo o hielo con bárbaros de élite o los tres juntos y vamos. Tenemos las flechas para hacer daño de área, que nunca viene más a hacer daño de área. Me puse el tronco pero me tenía bastantes problemas con las hordas de esbirros y tenemos ejércitos de esqueletos ahí para parar ahí multitudes. El horno para ir produciendo bolitas de fuego continuamente. El megasbirro y los esbirros pues para tener apoyo aéreo, uno como que sea, que haga daño así más certero para brujas, mosqueteras, etc. Y el otro pues como son los esbirros para, ya sabéis, para cualquier tipo de cosas como valquirias, etc. Y bueno, el desafío de clásico de elección que no subí ningún vídeo al final. Si me juntaron muchas cosas y al final no lo subí. Bueno pues eso, llegó creo que una semana sin tocarlo. Lo de los desafíos. Tampoco hago muchos desafíos, así que en el fondo da más o menos igual. Y tenemos aquí, me hice 12 victorias, 12-1. La verdad es que el desafío de elección a mí me gusta bastante. Y vamos a abrir aquí los cofres, que también tengo aquí un cofre mágico. Y sin más vamos a ir poco a poco y una legendaria nos vendría muy bien. Y al paso pues mejoramos algunas cosas que... He probado el mazo y va a estar... Ah, mira que bien. Pandillas de duendes, mira. Nunca viene mal tener unas pandillas de duendes que eso que yo no las tenía. Y nos toca una épica. Nada mal, nada mal. Ahora probamos aquí con el... Con el desafío de elección. 2000 de oro, que nunca viene mal. Tres pandillas de duendes, podrías darme más. Pero bueno, descargas, está bien. Caballeros, 10 arietes y nos va a tocar la épica que son... Pues no nos va a tocar ninguna legendaria. Todavía nos queda el cofre mágico. Así que sin... Sin más vamos a ello. Bueno, a ver, mágico, por favor. Tienes que... Vale, 13 ya nos dan unas pocas más. Tres alites. Siete torres infernales. Vale, 74 descargas. Creo que ya estamos a full de comunes, creo. Un golem. No, 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 no. Ahora nos toca la... Las ultras infernales, que son tres hielos. Y bueno. No ha estado mal. Han sido una buena mini apertura. Y ahora vamos a mejorar los bárbaros de elite. Yo creo que es lo que más podemos aprovechar. Y eso, ya a ver si consigo el mago eléctrico De una vez Que el pobre no me sale Bueno, el pobre soy yo, pero bueno Tenemos aquí la pandilla de duendes Que todavía se me acaba de salir, o sea que no la he probado todavía Ya haremos algún mazo ahí con todo duendes Típico ahí con todo duendes Pero Ya que os he explicado la baraja Disculpad el corte Pero aquí Aquí estamos otra vez Pues nada, vamos a echar ahí Una partida Vale, empezamos así El mazo está bien, pero ahora mismo que me paro a pensar Faltan unas pocas cartas de Tenemos ahí las flechas Y el horno, pero Creo que lo veo un poquito falto De cartas de salpicadura Ya me contaréis si probáis el mazo Pero lo que os digo Tengo un poco falto de cartas de salpicadura Vale, perfecto Lo queje a mi bárbaro de élite ¿Por qué? A él no ¿Qué te ha hecho? Ese tronco bueno a mi parecer mal tirado Pero se querría ahorrar quizá un golpe de bárbaro de élite Así que No sé cómo considere Cómo considere él Oristerix Que se llama Bueno, nos tira Mago Tiene un mazo típico de gigante Con mosquetera Y con Ah Con bárbaro de élite Mosquetera Y mazo Vale, aquí las flechas ¿Pero qué ha hecho con las flechas, tío? Matad al gigante Matadle Uf Nos ha dejado tocadillos Tiré mal el megasubierro Y me lo mató el mago Ha sido eso Pero todavía no hemos tirado el cementerio Todavía tenemos oportunidad de De pillarle por sorpresa con el cementerio Ahora Vale, perfecto Lo que me lleve Ah, no lo ha pillado, no lo ha Ya la sabía Ya la sabía Y ahora Vale, bien Tenemos aquí cementerio Que ha disparado algunos Pero tenía descarga De gracia nuestra Vale, esta vez la ha fallado Él, el tronco Vale Perfecto No se quiere arriesgar a tirar Gigantes Creo que al gigante le Le vendría bien Pues mira Paqué, paqué algo Acabamos con el tronco Acabamos con el tronco de esteletos Ahora tengo que Estoy defendiendo No puedo No puedo Vale, aquí No se que Creo que se habrá quedado sin conexión Teníamos la partida Es verdad Considerablemente No Bueno, si Prácticamente perdida Hemos tenido suerte Hemos tenido suerte de que O sea, desconectado O no le iba la wifi Por un momento O algo así Y hemos ganado Soy todavía yo un poco torpe Con este mazo Eh, ya Llevo Llevo ya unos días probándolo Aunque les digo Soy un poco torpe Y me falta Mejorar un poco las cartas ¿Sabéis? Que las flechas Tengo que mejorarlas al 10 Para que maten ahí Los esbirros al 12 Que ya me salen bastantes Esbirros al 12 Y el hielo también Para que dure más Y a ver, espera A ver Metemos Alguna carta De salpicadura Yo creo que sería Lo suyo Eh Baby dragon No sé Podría ser un baby dragon Un baby dragon El tema es que ya Nos queda un mazo Nos queda un mazo De 4.0 Que No me No me hace mucha gracia Porque ya hemos visto Que La Podemos cagar fácilmente Metemos el Golem de hielo Y quitamos Me las birro No, es que ya nos quedaríamos Con muy pocas cartas De Voy a poner el golem de hielo Y voy a quitar el baby dragon El golem de hielo En su explosión Hace daño también a A las cartas A las cartas aéreas Y poniendo un golem de hielo Delante de los bárbaros de elite Que es lo que se suele hacer Pues Pues puede ir bien Tengo un golem de hielo Al 6 Eso sí que es verdad Que habría que tenerlo A un mínimo De nivel 7 Así Los esqueletillos No los mata Pero Pero Bueno No Hola Madre mía Ahora el meta Está en El meta Está Lo que os digo El meta Está en Pues nada He tirado flechas Preventivas Y Vale Es que claro No tenía ni xie No tenía ni xie El chaval Nos tira la pandilla De duendes Que Bueno Todavía Lo que os digo No la he probado Pero Viendo un poco Las expectativas Yo creo que va a ser Una carta Una carta buena Pero Al estar Al salir agrupados Los duendes Pues Eso la verdad Es un Con Fácilmente Vale Perfecto Bien Vamos bien Así le forzamos Que me imagino Que tendrá Una bola de fuego Con un mazo De gigante noble Probablemente Tenga una bola De fuego Que Es así Muy típico Es que Necesito tener El horno Al 8 Para que Mis pelotillas Impacten Al menos De ¿Sabes? Porque ahora Les matan de un golpe Y no me hace Mucha gracia Esto Vale 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 Vamos aquí con El misterio Un poco le hemos pillado Desprevenido Le hemos pillado Desprevenido Eso mismo Acaba de tirar El tronco Te descarga Pero Pero déjame decir También Que Tiene también Ahí de grande Que no entiendo Venga Buah Ahora Estamos Un poco En tablas Pero ahora mismo Él tiene La Posición La buena Posición De un gigante noble Y No sé No sé Qué hacer No sé Qué hacer No sé Qué hacer Tres Dos Uno Qué Chacuda Con este Mato Sí Se sorprende Mucho Está muy bien Eso Tres 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 Ay, ay, ay Es que tiene la torre del re activada Si se ha tirado aquí el orno Por si me tiré al pegante noble Me lo veo venir No os desviéis, pelotillas Pues ahora matábamos al pegante noble Y se nos podía quedar Yo creo que Estaba bastante igualado Porque a la mínima que eso Que llegasen los barbares de élite o el cementerio Tenía que encargarse de las dos cosas Y le podíamos hacer la torre Solo que el juego también podía Tirar el gigante noble Y podía hacernos la torre Y... Aunque os digo que el mazo es bastante bueno Solo que... Yo soy un poquito torpe con él todavía Pero si usáis... Si os acostumbráis a jugar más que yo el cementerio Os lo recomiendo Porque el conjunto de barbares de élite Y de cementerio con el hielo Es bastante bueno Os sorprendéis ahí a la primera Como ya podéis haber visto Y os puede... Os puede gustar Os puede ayudar a subir copas Si es que no sois tan malos como yo Así que nada chavales Aquí dejo el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Próximamente traeré más vídeos Y... Bueno, gracias por verlo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!